Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Esa primera sección con 10 momentos graciosos Y luego vamos a la segunda con cosas que no sabíamos Momentos graciosos y todo lo que no os podéis imaginar Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a empezar con la primera jugada Que es un 1 para 5 con revólver Vamos a verlo ¿Juraría que no he puesto nunca ninguna jugada con revólver? Uy, el primero lo ha costado Vale, tiene uno detrás Le acaba de disparar ¡Salta y le mete la bala! ¡Maravilloso! A medida que se lo iba haciendo yo me lo creía menos Y él tiene un MP7 pero dice Yo esto lo acabo con revólver Y ahí lo tenemos con esas dos balas La triple ha sido increíble Todo hay que decirlo Con ese tiro también de suerte saltando Pero bueno, clipazo Siguiente clip que dice GG Maravilloso Pues no podemos esperar de todo Ha cuchillado uno Coge su AWP supongo Le da el de corte ahí ¿Qué? Ese tío ha gastado la suerte De toda su vida ¡Vamos a verlo de nuevo! De verdad, tío De verdad Claro, es que ese tiro Supongo que no debe de hacer mucho daño Pero darle de la cabeza ¡Le ha destrozado! Siguiente clip Un 4K Con el AK Spray Joder, tío Me cago en la puta ¡Qué suerte ha tenido! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene aquí! ¡Uy! Menos mal ¿Es seguro? ¿Seguro que esto lo hacemos nosotros? Y ya habríamos disparado a los dos primeros Pero este tío ha tenido una paciencia Como la que tuvo Socks en Inferno Si visteis ese clipazo Fue increíble Siguiente clip Un Ace en 8 segundos Con el AWP De momento está tardando Vale, ahí maté al primero Del balcón Otro que saltaba De momento no ha fallado ninguna bala Y esos tiros no son nada fáciles Sobre todo ese cuarto Y... Pues impecable Se acaba de sacar el puto rabo encima de la mesa Y vamos con el siguiente Ellos han tirado la ronda Vamos a verlo De nuevo situación 1 para 5 Un 15 a 12 Atención 26 de vida Quiero ver Cómo lo hacen los CTs Vale, eso lo hace Para evitar un tiro de AWP No lo ha disparado nadie Tiene a uno en escaleras Hostias Lo han throwweado Pero tú cabrón También estás metiendo Unas balas de la hostia A ver A ver Ellos Lo han throwweado Pero tú te has sacado también Hoy es el día De sacarse los miembros Me parece estupendo Hoy he gastado La suerte del mes Este clip ya lo he visto Y este clip me parece Flipante De hecho es de mi miniaturero Y ha aparecido en Reddit Con casi 1000 likes ¡Atención! ¡Por favor! ¿Qué pasa hoy? Menudos clipazos Ese Wallvan Es que encima le ha metido Su Wallvan A través de la ventilación Siguiente clip Uno para cuatro Con la M4 ¿Esto es un avión de compañero? Vale La ha metido al lado O sea, vale Que era Nate Ok De Energy La ha dejado así La ha visto Seguramente iba a hacer el fake Y justo la han pillado Haciendo el fake Hostias El tiro de corto Ha sido increíble Y volvemos a la UVP Porque se acaban de sacar Un Ace Con un colateral A Wallvan Esta zona de inferno Que es maravillosa Para hacer Wallvans Pues la han dejado Cinco de vida Vamos a ver Aquí la gente No remata ¿O qué? ¿What? Si un terrorista Ha tirado el Molly Que tenéis ahí Les ha jodido la ronda O sea El tío del Molly Le ha jodido la ronda Porque no han podido Pusear evidentemente Claro Está cinco de vida Pero si no pueden pusear Así no lo matan Muy bien Vamos con el penúltimo clip Que es un Wallvan En Mirage Underpass Este es un Wallvan típico Eh Hace mucho que no lo veo De hecho Este Wallvan Vamos a verlo Aquí lo tenéis Por si no lo sabíais Se hace ese Wallvan a ratas Eso sí Para ganar la partida Tócate las pelotas Y encima En una situación De uno para uno Vamos Así se acaba una partida Con estilo Chicos y chicas Vale Y último clip ¿Alguna vez habéis visto Morir a tres personas Con un Molly? Pues me cuesta creerlo A ver Lo he visto Pero es raro Vale Tiran el Molly a Sight ¿Cómo mueren tres? No Ay mi puta madre Pero como son así de malos Pero que acaba de pasar Pero que es esto Y esto está entre las mejores jugadas Madre mía Que manera de acabar Vamos a la segunda sección Madre de amor hermoso Y ya estamos en la segunda sección Vamos a ver los clipazos que hay por aquí Vamos a ver si nos hacen reír El primer clip está Alexi B Jugando En la escalera Que esto lo hace mucho Alexi B Es que nadie mira ahí arriba Muy poca gente mira ahí arriba Y ya si lo acusilla Acaba el troleo de puta madre Vamos a ver que hace Casi Está bien Alexi B Está bien Por las risas Está bien Que no está pasando tu mejor momento Que tan bencheado Siguiente clip Vamos a verlo No sé traducir esto Así que vamos a ver lo que pasa Bueno ¿A cuántos de vosotros os ha pasado esto? Yo creo que todo el mundo Que ha jugado con The Seca Al menos una vez Le ha pasado eso Que vas a rematar a alguien Que por lo menos está en Spawn CT El sign de B Ya es raro Y se va Se va de la partida Ahí va en 15-2 Normal que se vaya Siguiente clip 400 y Q Boost Vamos a verlo Este es un clip interesante Por lo visto Este no es de reírse Uh Oh ¿Es en serio? Como acabáis de ver Han hecho el busteo A la persona de arriba No se lo ha visto A la de abajo sí Porque ha hecho el shoulder pick A la hora de bustearle Y evidentemente Se lo han cargado por la derecha Maravillosa jugada Muy Muy inteligente Nunca la había visto Siguiente clip Este es el 2 para 2 En plata Vamos a verlo Vale Bueno de momento El nivel no es que esté muy alto Y esa era la ronda de pistolas No me quiero imaginar Cómo acabaría la partida En fin Y último clip ¿Qué tipo de scam es este? ¿Qué tipo de estafa? Vamos a verlo Abre una cápsula Le va a tocar Esto es un error normal Uh Espera, espérate Le iba a tocar la de Glaive Creo yo Y le dan La de esa ¿Qué sentido tiene esto? Porque creo que La de Forest No le iban a dar Ni de coña Creo que no llegaba Pero esta se la han sacado Del rabo Valve Valve está falto Bueno chicos y chicas Qué sorpresa En fin Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo de hoy Dejadme en los comentarios Cuál ha sido Vuestro clip favorito Y si queréis que siga subiendo esta serie Reventad el botón de like Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!